Centro de Aníbal Hernández, al primer palo, termina sacando defensor, le vuelve a quedar Aníbal, otro centro, cabezazo, gol, Padula, gol, 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 gol de la luz, gol del merengue, gol del equipo de aires puros, Padula, el zaguero número 3, atropellando por el segundo palo, centro de Aníbal Hernández, corto, pero en el rebote otra vez le quedó al capitán, centro de Aníbal Hernández, la peinó González, en el primer palo, Diego González, que con ese nucazo habilitó a Padula, que atropelló por el segundo palo, no salió Dufur, y Padula dice, La Luz 1 Defensor Sporting 0 La ley habla de que dos cabezazos en el área son gol Esto fue un cabezazo y un empellón De Padula para terminar Metiéndola en la red Fue una jugada Muy entreverada De hecho rebota en el palo Vuelve a rebotar en Padula Vuelve a meterse en el arco Que defiende Dufour Lo cierto es que Defensor marcó muy mal Y La Luz con mucha actitud para ir a buscar la pelota Convicción para poner el 1-0 Toda la emoción del fútbol Está en tuya y mía por el espectador Grisa Creo que con los cambios de Defensor mejoró Por lo menos en la intensidad y la dinámica Habrá que ver si también tiene fútbol Estuvo varias pelotas quietas en el área Donde la pelota queda bollando y nadie la puede meter Cabrera centro de 3 cuartos Augusto Camón que la baja Lo tiene Defensor ¡Gol! Duarte ¡Gol! 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 Valiente finalmente Joaquín, Joaquín, Joaquín Valiente finalmente Gol de Defensor Sporting Pelota larga La bajó Duarte La luchaba también Cambón Y el que llegó A definir con el zurdazo cruzado Fue Joaquín Valiente Casi sale Valiente Por error Menos mal que estuvo atento Méndez Valiente con el empate Defensor Sporting Necesitaba un gol Y necesitaba alguien bien valiente Que lo hiciera Joaquín para Defensor Sporting Se empata en uno La luz con el tuerto Empate ultra necesario Para Defensor Sporting La bajó Bárbaro Duarte Y cuando entraban los dos Para pegarle El que la termina tocando En última instancia Es Joaquín Valiente Zurdazo al arco La red y al gol Empata Defensor Sporting En el Parque Valle Toda la emoción del fútbol Está en tuya y mía Por el espectador